¡Ey! ¡Oye! El momento guarderá Dejate a llevar Por los reinos Que se despegue en las mejores listas de hoy En el mesín Toma todo el problema ¡A la señal! Buenos días, sí Buenos días hermano, muchas gracias Muchas gracias por esta gran invitación Gracias por este amigo, un amigo, Gerardo Son los terremotos, los hermanos míos ¿Han recibido y van a estar trabajando en este bonito cartel? Aquí, en el auditorio de Cine de la Lina ¿Han recibido la presencia y la intervención de Jorge Ramso? ¿Cuántos pases como hoy en esta noche? Vamos a arrancar a los iniciales Con nuestro estilo único ¡Han recibido la presencia y la intervención de Jorge Ramso! ¡Han recibido la intervención de Jorge Ramso! ¡Han recibido la presencia y la intervención de Jorge Ramso! ¡Han recibido la presencia y la intervención de Jorge Ramso! Bueno, pues sí, vamos a trabajar de la siguiente manera Y vamos a estar trabajando desde media hora Bueno, pues de esta manera, vamos a arrancar Vamos a iniciar, dando la bienvenida a toda la gente que nos acompaña Bienvenido sea ¡Han recibido la intervención de Jorge Ramso! ¡Han recibido la intervención de Jorge Ramso! La fuerza para ti es un salto. Iniciamos en la iniciativa. Esta parte de la iniciativa es a México. La iniciativa es a México. Manuel López López. Vamos a la bienvenida a Miguel Matlasma, Monteser, Giga Páprica y Atónico. En que hay récordos a esta iniciativa mayor. Pero a quien no tiene una cita que nos acompaña, bienvenido sea. La iniciativa es la iniciativa. La iniciativa es el local de música. Gracias. Estos segu cigarettedomesjas en Madrid. Hoy, desde el absolutely total de una cita que está engewomido en Corelli. Bienvenido sea. Este es Manuel López López López. ¿Qué es lo elegant? Está presente siempre desde el principio a mí. ¿Y con las salas siempre estás? Estamos aquí. Así de... Y con las salas sin duda No quito a la banda de los metras No, eso no falla el chalco Eso no falla la banda metra Siempre con las olas bien puestas Esto es Más amigos amigos de Wideo Es el progarrón para ti Y sustento una vez más Siempre del principio aquí Cuando las olas bien puestas Es el progarrón Es el progarrón ¿Ese se llama? En el principio fin Con las olas bien puestas Al sofá los lanzarios de los frentes Vamos a arrancar las olas iniciando En el mundo sea Y captar la banda de los frentes Este box en nueve rocajón Es para mí Con un oboño le hace que apetar Estamos progarrón Es la Chiva Mayor Es la Chiva Mayor Vamos a formar el mar del viernes hoy Y vendrón el sabor Es el Chiva Mayor ¡Suscríbete al canal!